cómo empezar amigos cómo empezamos amigos aquí andamos para los que se preguntaban verdad si por los para los que andaban con el pendiente amigos incluso le dije les voy a tener que anotar porque como en orden cronológico las ondas que me han pasado porque bueno pues como ven estamos estoy grabando en este momento ahora de nuevo cuenta con mi teléfono amigos no sé incluso por eso el contraluz ya no se van a disculpar pero tiene que ver también con que incluso moví cosas aquí en mi taller estaba yo checando como que mi último blog para ver dónde me había quedado y yo muy contenta muy emocionada porque ya tenía yo mi cámara bueno pues la que sucedió que pues esté yo feliz grabando ya saben grabé varias cosillas con mi cámara incluso este pero sucede que como a la semana ya se volvió a descomponer no prendió entonces así fue así como no puede ser les hablaba yo les platicaba yo precisamente la vez pasada de lo importante que era para mí mi cámara verdad y bueno pues este blog prácticamente es como ponernos un poco el día este sí sí está muy desaparecida muy desaparecida sobre todo en youtube sobre todo no en los demás redes me vamos todavía este pues incluso apuntando aquí no los dos pormenores de lo que ha pasado prácticamente en mes y medio en dos meses prácticamente bueno amigos pues les digo se descompuso mi cámara entonces pues ya me quedé un poco como deprimidona desmoralizada decir no puede ser posible porque de repente viviendo una racha bastante fea voy a decirlo así o sea muchas cosas así que se daban y no se daban se caían proyectos todo esto entonces bueno pues decidí dejar de grabar tantito pues porque no tenía yo mi cámara aunque obvio tengo mi teléfono pero este coincidió también con varias cosas y es que mire por aquí soy razón en estos últimos mes y medio no he tenido cable internet ni en teléfono ni en wifi nada entonces fue una onda así de dejar de grabar y dejar de hacer cosas este durante todo ese tiempo aunque no se sintió tanto lo general planeó mi contenido por mes entonces yo ya había dejado varios vídeos que bueno ahora esté programados precisamente para que se fueran soltando durante pues diversos diversas semanas entonces pues no se sintió por eso tanto esa lejanía coincidió en el canal de en mi en el caso por ejemplo de este canal de arte varonita pues coincide que se descompone mi cámara pero coincidió que estaba yo de hecho el blog nuevo que iba yo a grabar con esa cámara iba yo a dar a la noticia feliz verdad de que estaba yo liberando el curso estoy liberando ya el curso de modelado plastilina básico de plastivalinas estoy liberando ya estos vídeos que es que es para mí también es una muy buena noticia sobre todo para los que este ya querían que ese curso pues él lo tuvieran así como como a la mano este proyecto de del curso de básico de plastivalinas de modelado plastilinas yo la verdad que ya llevaba un buen tiempo planeándolo ya yo soy un proyecto de que lleva ya dos años o tres me parece entonces yo lo planeé como que en estas etapas en donde obviamente está el ebook está todavía disponible está en en esta plataforma de amazon que ustedes pueden adquirir en kindle y todo esto este y obviamente para los que adquieran pues ese curso tiene pues material adicional extra que pues tiene ese beneficio no de esa plataforma y pues este pues para mi sorpresa pues ha funcionado pues no no es de que mete el libro y ya se va a vender a millones no pero pues me da mucho gusto a ver las pocas piececitas que se han vendido y que además pues esas personas que han adquirido el curso me han escrito tanto sin embargo no crean que como que me pique los ojo me estaba yo picando los ojos sin hacer nada porque no puedo la verdad yo soy de esas chicas que no puede no puede estar sin hacer nada la verdad no puedo sobre todo porque también soy periodista y ustedes lo saben este y pues ese trabajo como de la onda periodística pues así de tajo una pausa así tremenda este entonces eso me ayudó un poco a bueno ok me voy a sentar y voy a empezar a disfrutar mucho de todo esto verdad que es este mi lado como como creativo pues pues hice varios proyectos amigos y la verdad es que ahorita que lo veo ya notado digo no pues si le echan bien no creo que estuve de huevona ya no si le echan bien y la verdad es que ahora que los veo ya cristalizados pues este se siente bonito la verdad ver que pues proyectos como estos pues van con el tiempo pues tomando forma y bueno en ese lapsus que les digo que empecé a liberar el curso de plastivalinas entonces me puse a hacer otros proyectos uno de esos fueron libretas nuevas con portadas nuevas eso me está ahorita voy a hacer un pequeño paréntesis con lo de las libretas porque me han preguntado y me han pedido mucho en el canal que si puedes subir que si podría hacer un tutorial precisamente haciendo estas portadas de las libretas y de mis dibujos incluso también estoy liberando de mis dibujos que ya los tenía yo como en privados de repente los puse los tenía públicos y después los puse en privados y no creo que es por payasa es que no saben o sea les voy a ser honesta amigos tengo mucho miedo que se que que haya plagio con mis con mis dibujos porque no es que digas butas son la octava maravilla pero en realidad como que alguien me lo hizo ver y me decía y me y es por eso es que los puso luego luego en privados porque me dijeron lo que hace realmente muy poca gente lo hace no no es porque decir ahí hace o sea me refiero a la línea por ejemplo la cuestión folclórica voy a seguir platicando entonces yo tenía mucho miedo tengo todavía la verdad mucho miedo en que pues al subir pues todo este proceso se da el hecho de que hay un plagio no pues hice dos portadas nuevas huastecas que es la que me quedé la huasteca veracruzana y en esta ocasión porque tuve la oportunidad de ir a un evento de ya saben cultural antes de que se no si ya se había descompuesto bixi pero fui con mi teléfono grabé este y bailaron una parejita de los chicos del ballet folclórico y tocaron también los de Tlenguicani huastecos y bailaron algo que me quedé así fascinada y me encantó siempre todos son muy profesionales la verdad los chicos del ballet folclórico este pero bailaron una pieza que se llama fandanguito que es de la huasteca hidalguense no hombre amigos yo fascinada y tomé varias fotos y de esas fotos pues este pues es que es todo un proceso amigos no crean que ya tomé la foto y ya hago la libreta no o sea de esas fotos hice varios sketch varios dibujitos y en ese salió un dibujo y posteriormente pues ya la libreta la portada que pues este afortunadamente pues se vendieron ahí algunas piezas y bueno lo que voy a hacer ahorita es que les voy a ir platicando y les voy a ir dejando también pues algunas imágenes como tomando algunos videitos y algunas fotitos entonces por eso quiero ir acompañando lo que platico con con estos vídeos verdad amigos pues aquí está está este proyecto que se llamó fandanguito y que fueron unas libretas huastecas hidalguense que se llamó ¡Gracias! 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 Pues ya que hago mis libretitas, coincide también con la oportunidad de irme de vacaciones. Una semanita bastante rica, que bueno, ya saben, los que me ven también en mi otro canal de varonita, pues yo siempre me voy con mi hermana, que es mi mancuerna, ¿no? Y me fui con ella y con su esposo y me llevaron a dos pueblitos mágicos de Hidalgo. Y me aproveché ahí también a estar en este, pues en estos lugares. Pues también hice videos, pero esos son videoblogs para el canal de varonita que no he subido, les digo, porque bueno, pues a esta fecha todavía no tengo internet. Ya no tardamos, ya no tardamos en tenerla, ¿verdad? Pero todavía no tengo, no tengo la wifi. Quisiera dejarlos con un poco de estas imágenes del trailer, el trailer vlog que yo hago, siempre como previews, ¿verdad? Para que vean de lo que va a haber en emisiones futuras, ¿verdad? De el canal de la varonita, ¿verdad? No en este, ya saben que esos vlogs de viajes y culturales y demás están para el vlog de varonita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!